Hola que tal amigos suscriptores y visitantes del canal OZ Producciones. Gracias por estar aquí con nosotros. También saludamos a nuestros amigos que sintonizan nuestra emisora a través de www.lasuperiorestereo.com. Muy amables por acompañarnos. Les voy a presentar a continuación una entrevista con un cantante antioqueño, cantante de salsa que estuvo en las filas del grupo Nietzsche, que ahora es solista, que ha recorrido Latinoamérica entera con su música. Les hablo de Mauro Mosquera, que a lo largo de la entrevista que tendremos con este gran cantante colombiano, nos estará comentando, nos estará diciendo por dónde se pasó y cuáles proyectos tiene y qué canciones ha grabado. Bienvenido Mauro Mosquera a la programación de La Superior Estéreo. Qué gusto tenerlo con nosotros. Otoniel, muchísimas gracias hermano. Salud especial a toda la gente de La Superior. Pues muy contento de poder saludarlo en este momento y extenderles mis abrazos, mi alegría y pues contarles lo que está pasando con Mauro Mosquera actualmente. Bueno, Mauro Mosquera nace en qué parte de Colombia y desde pequeño le gustó la salsa u otros géneros musicales? Bueno, yo soy nacido en Medellín, yo soy un negro de agua dulce que llama, nacido en Medellín, criado en Medellín y pues la música siempre ha estado en la familia porque mis tíos, tengo un tío que fue cantante en Medellín, Jorge Sánchez, que cantaba con Carlos Arturo, con Piper Pimiento y todo eso. Mi mamá también fue cantante aficionada, pero pues no llegaron a. Yo creo que en la familia, en la familia de nosotros el que más ha llegado lejos en la música hasta el día de hoy soy pues Mauro Mosquera hasta el día de hoy. No sabemos de pronto mañana mis hijos o o nietos cuando lleguen, si es que llegan pues o o los hijos de mi hermana, pero hasta el momento pues el que más le va a llegar a la música ha sido Mauro Mosquera, pero siempre la música ha estado en la casa, siempre desde Peladito vivíamos en una cuadra en Villahermosa que era una familia de músicos que era Fernando González, Carlos Arturo, que eran cantantes y son cantantes actualmente activos y en la vuelta de la casa vivía un señor que tocaba con los hispanos y estaba mi tío que también era cantante y en la esquina había un bar que era muy famoso y allá llegaban los músicos y y eso armaban unas rumbas en diciembre del veinticuatro hasta el veinticuatro hasta el seis de enero era algún parlante prendido todos los días, todos los días, todos los días, entonces siempre fue una cuadra muy musical y yo me escribí en medio de la música y pues este es el resultado, mi hermano. Claro que sí, Mauro, pero entonces amigo personal de Fernando González, el Mambo González y de Carlos Arturo, su gran hermano que interpreta boleros y que tiene una espectacular voz dentro de este género musical y Fernando González pues ni se diga estuvo con el Combo de las Estrellas, con Germán Carreño, ahora hace parte de su propia agrupación que es dueño de... qué nota, qué bueno, qué bueno saber de eso. Cuando grabó la canción Boga Barquero, ahí fue que empezó, fue Fernando González el Wi-Fi y cuando eso pues yo vivía por ahí en la cuadra pero pues no, no era músico pues ni nada ni no, mejor dicho yo iba a la casa de ellos a ver los vídeos que traía Carlos Arturo de que había hecho presentaciones en Nueva York, yo creo que eso fueron como los primeros contactos con alguien profesional en la música, yo tendría por ahí unos once años, doce, que yo jugaba por ahí con tierra, con triciclos, con de todo ahí en Villahermosa y íbamos a la casa de él a ver los vídeos que él traía en los en los BH, en el BH, en los tacos de Tamás. Sí, sí. Y que tocó en el Chipcha, que había tocado en Nueva York en tal lado, que estaba en Orlando en tal lado y yo oía eso y lo oía él cantando y en el escenario y con los trajes y y yo oía como esa maravilla, pero pues no sabía en ese entonces que la música me tenía un puesto reservado y así seguimos la cosa, ya con el tiempo yo yo escribí una canción para el Congo de las Estrellas llamada Naufragio, que fue un éxito, fue número uno en 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 Antioquia y en Estados Unidos también sonó mucho esa canción y la cantó Fernando González y de ahí para acá pues siempre hemos tenido muy buena comunicación, muy buena amistad, inclusive yo ya me he sacado a saludar todos los cumpleaños, paso a saludarlo a su casa con Fernando González, que me manejo una buena amistad, entonces siempre hemos estado ahí desde peladitos prácticamente. ¿Y hace cuánto no se ve con Fernando González y comparten experiencias de vida musical? Porque ya viéndolo él como un gran profesional. Sí, yo con él, inclusive cuando yo he estado con el grupo Nietzsche, una vez llegué yo aquí a Medellín, iba para Simpro, donde nosotros registramos pues las canciones que grabamos que lo que nos factura pues que es la reserva para después como para la jubilación, como decimos nosotros, y yo me encontré a Fernando González saliendo via Simpro y ¿qué mami negro cómo va? Yo no, hermano, cansado de tanta viajadera con grupo Nietzsche. Y lo que me va diciendo Fernando González es que, ah, no quería pues viaje, ahí tiene pues, sigue así. Pero con Fernando me veo, me veo frecuentemente, de pronto allá en Giracardota donde yo vivo me han buscado para contratarlo a él, entonces lo llevo de pronto a unas dos, tres presentaciones privadas por allá en unas fincas pues para matrimonios, cumpleaños y cositas especiales y siempre estoy en contacto pues con él. Qué bueno, Fernando González, tuve la oportunidad de entrevistarle hace algunos años, gran voz, magnífico hombre, gran talento de conservatorio. ¿Aprendió de Fernando algo de la parte vocal, de solfeo o quién le enseñó a cantar o usted es empírico desde siempre? No, yo comencé, o sea, la historia fue así, yo vivía, nosotros vivíamos en La Milagrosa y mi mamá me metió en un curso de aprender a manejar la tarima, escenografía, cubiertos, todo eso y al final de eso había un concurso de canto con pistas. Eso fue una gran cosa para mí porque no lo esperaba, pero bueno, me canté una pista de la sonora matancera que tenía, era un mosaico que tenía Señora Bonita, el negrito de la ciudad y yo me voy para La Habana, yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero, yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Y Señora Bonita, entonces con ese mosaico me gané el primer puesto en la juvenil, me dieron un trofeo, me dieron un disco pues como trofeo y me gané una beca para estudiar técnica vocal en la escuela La Suite. Esa beca la utilicé como cinco meses porque era solo seis meses de beca, pues era como un bono para estudiar seis meses, no era la beca de toda la carrera, era un bono para estudiar seis meses, pero pues yo le llamo beca y hice como cinco meses porque en ese entonces yo ya trabajaba en las confesiones y no me daba a veces el tiempo porque eran temporadas que había que trabajar hasta las cinco y media o seis de la tarde, entonces yo ya salía muy cansado y no me iba a las clases, pero con ese tiempo que hice de técnica vocal y de solfeo ya empecé a conocer gente y ya empecé a moverme en los grupos de música y empecé como percusionista en la orquesta rumba latina, donde estuve como tres años como percusionista y ahí me retiré de esa orquesta, entré a la orquesta La Fuerza, que es una orquesta hecha por gente de la Universidad de Antioquia, donde grabo mi primera canción llamada El Cantante Sonero, que es composición mía y la pude grabar en mi voz también. De ahí ya vuelvo a la orquesta rumba latina, pero ya vuelvo como cantante, ya no como bongocero y percusionista y no como cantante y ahí hasta la fecha pues ya me he parado porque ya empecé a moverme con diferentes grupos, con orquestas de Medellín, con la tropibanda, el supercombo Veracruz, estuve con la orquesta de Mundo Arias, con diferentes orquestas pues de la línea tres que llama uno, que no son los más conocidos, pero que no son los principiantes como tal. Y ahí empecé a moverme con muchos grupos y llegué a trabajar en un bar de gente que tocaba rock, pero yo era el que cantaba la música tropical pues en el grupo porque trabajábamos en ese bar y ahí fue que me recomendaron para trabajar con Diego Galé a hacer un trabajo llamado Gembe, que es Somba y Salsa, del cual grabamos todo, grabamos ocho canciones, se vendió muy bien ese trabajo en Europa, en Nueva York y ahí fue que me conoció el maestro Jairo Varela, que yo le mandé una muestra de unas canciones que había grabado con Diego Galé, al hombre le gustaron y ya me enrotaron con el grupo Nietzsche. Con el grupo Nietzsche, qué bueno, ya estaremos hablando de esta magnífica orquesta colombiana que ha albergado a los mejores cantantes de la música salsa en Colombia y en el mundo. Bueno, pero entonces, ese primer trabajo musical que usted graba, graba una, dos canciones, ¿cómo lo logró y quién le dio el empujoncito? Bueno, en ese primer trabajo musical, eso se grabó en Medellín en un estudio llamado Musicalia, creo que era el señor Aventino, en un centro comercial y ahí grabamos con la orquesta La Fuerza, grabamos ese primer trabajo, se grabaron dos canciones, una era del Quincerna, que es el actualmente cantante del Tropicombo de Jorge Cotes, con el Quincerna, entonces el Quincerna grabó una canción y Mauricio Mosquera grabó la otra canción llamada El Cantante Sonero, canción compuesta por Mauricio Mosquera, eso era una cosa, un tema espectacular, del cual no quedó, pues no tengo en este momento el registro, porque cuando es uno no pensaba que las cosas iban a digitalizar como están ahorita, entonces lo guardé nunca hace mucho tiempo, pero no sé qué me lo hice realmente, aunque me acuerdo pues de la letra y tengo por ahí la partitura del guión melódico, pero bueno, esa fue la primera canción, era Carlos Camacho, el trombonista que hoy en día vive en Miami, era el director de esa orquesta y que me dio pues prácticamente el empujón con la orquesta y ya de ahí empezaron a suceder muchas otras cosas, pues con Timbalaje, con Huancho Valencia, el de Puerto Candelaria, que se ganaron un Grammy, también estuve con con Huancho Valencia, organizamos una orquesta llamada Macandé, después armamos Puerto Candelaria, estuvimos en la orquesta Siboneía y en Medellín, tocando en diferentes lugares, en rumbas, en discotecas, en los festivales de poesía, ya estuvimos en Bogotá representando a Antioquia con la Universidad AFI también, en un festival de jazz, pasaron muchas cosas en los comienzos de Mauro Mosquera. Así es, qué bueno, y bueno, de esas primeras canciones que usted graba, ¿cuál tiene a disposición o cuáles tiene colgadas en YouTube para entregarle a nuestros amables oyentes de la Superior Estéreo? Bueno, por ahí, para la gente de la Superior Estéreo, creo que hay un trabajo que grabé con los Junior Bands, los Junior Bands, una orquesta crossover, y ahí grabé una canción que se llama Cambia, grabé un vallenato, pues un vallenato en el ritmo, pero la interpretación, yo sé que no quedó como se canta un vallenato, porque pues para eso se necesita una madera especial, pero grabé un vallenato, y grabé Cambia, que deben aparecer en YouTube como con los Junior Bands. También aparece en YouTube de las cosas viejas, pues de las que hice con el Supercombo Veracruz, una canción que llama Homenaje a Cali, y otra canción, composición de Mauro Mosquera, que se llama Abismo, que fue una canción que escribí en alguna vez que veníamos, veníamos de Cali hacia Medellín por la pintada, y yo veía el Cauca como con ese brío que trae el Cauca, esa corriente y todo eso, y yo empecé, a orillas del Cauca voy, pensando en esa morena, que juró darme su amor, por toda una vida entera, y el coro decía, Abismo, siento en mi alma, Abismo, por no ser buena, Abismo, que al alma lleva el dolor de esa morena. Lo pueden buscar ahí en YouTube, Abismo con el Supercombo Veracruz, y ya hay para acá hasta lo de Quinto Mayor, que hicimos con Diego Gale, Quinto Mayor con Codisco, donde está Aires de Navidad, donde grabé cuatro canciones, tres años cantando con Fruco y Suspesos, hicimos gira también en México, estuvimos en los Estados Unidos, en Canadá, y en Bogotá, en todo Colombia, ya anduvimos bastante en esos tres años antes de la pandemia. También está lo de Colombia en salsa, que se hizo acá donde está esta noche, Confidente y Amigo, Cómo Duele el Amor, Lo Dulce de Mi Tierra, eso lo hicimos con John Ruppey, uno de los mejores compositores que tiene Colombia actualmente, también hay un producto que se hizo con metal puro, una orquesta colombo-bolimpontoriana, en la cual tuvimos la oportunidad de estar en Bolivia, en Perú, en Ecuador muchas veces, y hay un tramo muy especial que se hicieron canciones del grupo Jarkas, del grupo boliviano Jarkas, se hicieron en salsa, ahí por ejemplo se grabó el Vicaflor, Huele, son tantas noches, una cantidad de canciones que las pueden encontrar ahí en YouTube, Mauro Mosquera, con el grupo metal puro, y ya de ahí, pues hay mucho, mucho más para encontrar de Mauro Mosquera. Así es Mauro, toda la música de este gran cantante antioqueño la encuentra en YouTube. Terminamos esta primera parte, quédese con nosotros, y disfrute del segundo fragmento de cuatro que tendremos aquí en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Muchas gracias.